¡Suscríbete al canal! Y le doy otro try, vamos a darle Esto que tenga dificultad 3 me asusta Trabaja a tope, juega a tope y no es importante Lo intenta a tope, alguien insinúa Que va demasiado a tope No nos corresponde a nosotros juzgar eso, lo que sí tenemos que hacer Es dar una colurosa bienvenida ¡Al robot! Listo para funcionar Gracias, Fortuna, estoy emocionado Por comenzar este viaje en una mejor versión de mí mismo Quiero eliminar la necesidad de dormir Con 8 horas más al día puedo alcanzar realmente Mi mejor versión ¡Que sí, hombre, que os calléis ya! Vale, a ver, ¿tú qué haces, equipo? Tiene 24 de vida Tiene Servatana Cuesta 5, hace 12 daños, reutilizable Y Blaster de Plasma Máximo 5, haces X daños Eso es todo lo que tiene, ¿no? Tira automática Bote garantizado Listo en 8 vidas ¿Qué es esto? Lima fuerte ¿Qué pasa? No tengo dados ¿Cómo que dos? Eh... Ah, va... Ah, entiendo... Hostias Es puro azar O sea, si se sobrepasa Pierdes El turno Habilidad especial Bote garantizado Anda, coño ¡Ay, no vi lo que era! Por las prisas No vi lo que era Creo que ponía que regenerabas vida Y algo más Que estés de curación Máximo 3, recuperas vida ¡Uh! Qué bueno A ver Eh, me gusta este, eh Aunque es full azar Hostia, un 6, tú O sea, si fallo Pierdo esto Vale Pierdo el turno Si fallo ¡Ojo! El bote Tira afortunada 5 de daño Curas 3 de vida Lanzas un dado más ¡Hostia! ¡El robot está roto! Me gusta Me gusta mucho el robot, eh Vale Vale, me está molando mucho el robot Muchísimo Recibes Más 2 CPUs extras Que es a la tirada Vale, ¿dónde estoy? Aquí, ¿no? Pirata Esto aumenta el límite a 11 Vale, si saco un 6 Fallo, ¿no? Uf, me la he jugado ahí, eh Ah, error ¿Qué hace el pirata? Artillería ¡Oh! Esto es de máximo 5 Vale, me gusta Me gusta la mecánica De este personaje, eh Bastante Esto aquí Esto aquí ¡Ah! ¡Auch! Que sí Habilidad especial Que sí Bueno, la uso Ah, que los dados cuestan Vale, 6 5 de daño O recupero vida Están reventando, eh Vale Es un poco lento Pero está guapo, eh Me gusta mucho Brass mecánico Con un par Hago uno de daño Añade uno en cada tirada ¡Hostias! O sea, cada vez va haciendo más daño, ¿no? Es débil la carga Error Error Debilitado que era Me debilita el equipo Añade uno en cada tirada ¿Cómo que añade uno? Pensé que hacía más daño en cada tirada Pero parece que hace menos Ay, qué pena ¡Tatatara! Requiere 6 No entiendo esto Bueno Eh Que meto la hostia, claro Le mato y subo de nivel Así que Ah, no puedo hacer nada Jódete ¡Olé! El robot está muy guapo ¿Qué me das ahora? Espada mortal Hago X de daño Inmune a los errores Ah, o sea Si me sobrepaso Esto es inmune Haces de daño Doble con bote No Me voy a llevar este Creo que eso está bastante guapo, eh Lo de doble con bote Creo que está muy guapo Ah, pero no me lo he equipado Ah, vale Lo tengo ahí Ok No te puedo creer Bueno Me he pasado por uno, eh Vale Esto lo puedo ponerlo aquí La espada de mortal Creo que es un must Porque puedes hacer daño siempre Joder, tío Vale Me da tontito Joder Chaval A ver Puede ser la tira automática Y te mato, ¿no? Espérate Vale, bien Lo que va a hacer es coger todo esto Combina dos dados Pistola de rayos Mínimo tres Hace tres de daño Tres usos este turno Dope el dado Máximo tres Duplica el valor del dado Duplicar el valor del dado Está bien Para lo de los errores y tal, ¿no? Nada, paso No, no quiero coger nada de esto Vale, puedo pasar por encima Bien Cinco de daño Aquí Esto aquí Es brutal, eh El inmune a los errores Es brutal Toma, tonto Venga, le salió todo Al imbécil Te reviento Tonto ¿Cuánto ya tengo? Vale Código pirata Impar Aumenta el rango de bote Este turno Ostias Eso está roto, ¿no? El cactus Aumenta el rango del bote ¿Cómo hacemos esto? A ver Te meto una paliza Que no quieres dos Menos seis Joder ¿En serio, tío? Tío Vala suerte Venga, ya Y le sale todo, tío Le sale perfecto Al hijo de la gran puta 10-11 Como que objetivo 10-11 Bien Dos CPU extras Vale Estupendo Puedo mejorar Espada mortales Dios, eh Espada mortales Dios La curación Me curo cuatro Y reduzco un veneno Hago cuatro reutil Ostias Cuatro reutil Bueno, eso está muy bien Máximo cinco Vale Uff Esto puede ser Normal Me va a llevar este Me encanta, eh ¿Y aquí qué hay? Redondeo Mínimo dos Valor del dado Menos uno Uso una habilidad Del bote adicional Eso es bueno, eh Usar una habilidad Del bote Choco galleta Por dos Repite el siguiente ataque Nah, no me llora Es que nunca sé Qué comprar, ¿sabes? Vale Puedo hacer aquí Aquí Ah, perdón Que es impar No sé para qué hice eso La verdad Toma Vaya guantazo Tome, me sale bote Papi Casi le mato ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah, que falló Vale El robot me encanta Tío El robot Me está encantando Abusón Nevadito Vale ¿Qué habilidades Tiene este tío? Tiene Buah Tiene muchas cosas Rocas Tiene un montón de cosas Tiene automática, eh Uff Toma esto, bebé Oh Esto ya no vale Voy a curarme, ¿no? ¿Y si utilizo esto ahora? Lo pierdo, ¿no? Seguramente Ay, ¿qué he hecho? Voy a calentar He hecho ahí Se me ha ido, tío Joder Me está reventando Ocho Vale, tira automática Venga, tonto Imbécil Por tres Vale Blaster de plasma Esto ya lo tengo Malabarismo Ah, me lo intercambia, ¿no? Máximo tres Recibes otro dado No No me gusta nada Lo que me estás dando Eh, voy a por nevadito, eh Creo que si mato a nevadito Y al otro subo de nivel Ojo Impar Solo tienes Ah, tienes tres Qué cabrón Joder Cinco A todos los da ¡Qué suerte! ¿Qué problema hay de esto? ¿Qué problema había de eso? No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Y me sale el bote, papá Un impar solo Nice Joder Joder, es que no me puedo curar bien No, tengo la tira automática Creo que le mato, de hecho A ver A ver Vale Lo he reventado Por cuatro O sea, si mato a esta Subo de nivel Y me cura entero Aurora Esta hija de puta Que hace Tiene cuatro dados Cambia el clima Vale Vale Uff Curación y el plasma Vale Está casi en la mitad Hace daño y bloquea Ahora la tía Colocó un dado Para descargar ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué era, gente? No me acuerdo Me bloquea un dado Hostia, que me va a matar Vale Dados de mierda Uff Zorra Zorra Disipador de calor Reduce el contador de CPU Hostias Contador CPU Más uno Va a llevar esto Hostia, el disipador de calor Es Jesucristo, ¿no? Hace uno de daño Añade uno en cada tirada Esto no lo acabo de entender Del todo Pero bueno Me va a quitar la cerbatana, ¿eh? Me va a poner el disipador de calor Si el enemigo saca X El dado se bloquea Estoy en el piso 5, chaval Caballero de cartón Estoy llegando súper lejos Es débil al fuego Y tengo que tirar automática, ¿eh? O sea, yo puedo hacer Ahora así Ah, tiene que ser par Así Vale, lo entiendo Lo comprendo, lo comprendo ¡Me ha hecho 9! Pierde 2 con cada uso Ah, vale Pierde 2 con cada uso Vale Porque pone 12 a 13 No entiendo Ah, tiene que ser par Es verdad Joder Que guantasos pega esta tía Me mola mucho eso, ¿eh? Puedo guardar la tía automática, ¿eh? Joder, 2 par Bueno, ahora me voy a quitar 5 solo Me curo 3 Aumento el rango de esto Hago 5 Tío, el robot es dios, ¿eh? El robot es el mejor personaje Muñeco Voodoo de nivel 4 El Kraken de nivel 4 Vale, muñeco Voodoo Que además tenemos para mejorar, ¿eh? ¿Qué hace el muñeco Voodoo? Vale, de mimbre Con 12 hace 9 y me quema 2 Y Venus Consegue recuperar Vale ¿Qué es esto? Vale, un momento Me encanta el robot Eh, te gusta la tirada ya, ¿no? Vale Venga, tonto Espabila Hostias Vaya guantazo me ha dado Pues estoy fucker, ¿no? Vale, 6 Un momento Son 8 Y la tira automática Vale Pero me acaba de quitar Muchísima vida, ¿eh? No se puede mejorar más Quizá el cristal de curación Estaría bien, ¿no? Voy a mejorar mi cristal de curación A ver si me puedo curar un poquito Y salvarme Oh Cortocircuito Saca 4 lados Cualesquiera para activar ¿Cómo? Cuando se active Hace X de daño Añade esta alteración ¿Qué es esto? No entiendo Cortocircuito Escudo de púas Daño y escudo Esto está muy bien, ¿eh? Poder bloquear Esto está muy, pero que muy bien, tío Poder bloquear daño Así que es de los grandes Entonces tendría que quitarme muchas cosas, ¿verdad? Me lo va a comprar ¿Cómo lo meto, tío? Voy a quitar esto Voy a quitarme esto también Y pongo el escudo Esto sí que no lo entiendo, en verdad Vale, tira por la gárgola, ¿eh? Para poder curarme ¿La gárgola qué hace? ¿Me va a matar? Resplandor Requiere uno Mínimo tres, mínimo tres, mínimo tres Tres de daño Nueva tirada con valor menor Vale, a ver Voy a ponerme escudos Voy a curarme cuatro Y te meto de siete, crack Me ha bloqueado un dado, ¿no? Encima uno de seis Qué cerdo es Qué hijo de la gran... Hostia, estoy bastante jodido, ¿eh? Vale Vale, me curo de cuatro Qué buena Vale, puedo hacer Cinco de daño Y regenerar tres Bueno, no Ponerme tres de escudo Me hago esto aquí Esto aquí Vale, no está mal, ¿no? Me he bloqueado Vale, aquí puedo hacer de esto Vale, lo he jugado mal Esto acabo de jugarlo mal Me bloquea un dado Me bloquea dos dados Qué cabrón, tío Qué cabrón, tío Qué buena suerte acabo de tener Qué suerte acabo de tener Y permanezco con la tirada, ¿eh? Vale, pues puedo llevarme esto Y puedo matar al Kraken y subir de nivel Sí Este tío, ¿qué hace? Vale Con cargando cinco Me sigue a dos Con un cuatro exacto Me maldice Y con un par Me hace uno de daño Y más uno con cada uso Uf, cuidado, ¿eh? Vámonos Vale, aquí vamos a hacer Esto aquí, por supuesto Que son ocho Me voy a curar de cuatro Y como no puedo hacerte nada más Esto aquí Un escudo ¡Qué buen turno! ¿Qué era la maldición? Ah, probabilidad de fallo, ¿no? No tengo ni idea, tío ¡Eh! Este es impar ¿Cuánto le he hecho? No he visto Bueno Te reviento, bobo Y si voy a subir de nivel Y voy a curarme entero Vale Ese es impar Uno ¡Ole! Vale, Kraken es fácil, ¿eh? Otra vez Cinco menos Este es de seis Sube de nivel, ¿no? Más 12 pv extras Vale Escudo pequeño Máximo tres Y añade escudos Pues Ese es casi que mejor Que el escudo de púas, ¿eh? Bueno, este es máximo cinco Eh, último nivel Robot contra Skashach Skashach ¿Y esto? Skashach es inmune a bloqueo y congelación Ah, el gozo de la caricia perdida en el viento Y el trino de los pájaros en el aire Vaya Ante la ausencia de esas cosas Ha suelto de buen grado este combate 70 de vida ¿Y qué haces? Tira un dado nada más Daño Daño y ceguera Maldición ¡Joder! Claro, si le bloqueo el dado No puede hacer nada Porque solo tiene uno Nah, estoy jodidísimo, ¿eh? Yo creo Va, no está No ha estado mal esto, ¿eh? Pero ya verás tú lo que me va a hacer esta Cinco Cenizas Quemadura cinco Me quema todos los dados Vale, lo que puedo hacer es ¿Cómo puedo salvarme de esto, gente? Esto no puedo utilizarlo Esto tampoco Máximo, máximo Nada, te hago esto Lo bueno es que me va a activar la tira automática casi que en cada turno, ¿no? Dos El viento Vale, muy poquito Me he bloqueado dos dados Qué buena suerte, tío Qué suerte he tenido ahí Cuatro ¿Esto qué es? Frío El dado más alto en uno Bueno, me viene bien Eso contra el robot, ¿no? Bueno, no tengo nada que pueda repetir Eso es un fallo, en verdad Oh, qué buena suerte acabo de tener otra vez Ay, tenía que haber gastado la tirada Otra vez frío Vale El frío contra el robot me vale Vale Voy a curarme de cuatro Te hago esto aquí Escudos Seis de vida Un tres ¿Esto qué es? Daño y ceguera Vale Tres escudos Estás muerta ¡Vamos! Me lo he pasado con el robot A la primera, ¿eh? Qué tan de la concursión Es tan fantástica Y qué victoria tan perfecta Gracias Me lo curro mucho Ya lo creo Crucemos los dedos Y giremos la ruleta Según donde caiga Te irás de aquí con un premio Te invitaremos a volver en otro episodio De hecho Yo no voy a cruzar los dedos Si te parece bien Entiendo que la ruleta pesa bastante Necesito un buen agarre Que sí Cállate ya Está trucado, ¿no? Una pena Parece que no vas a ganar una vida sin el sueño Al menos no se va bien Te me llevo el premio secreto Un cupón de descuento caducado para pisar a tu barrio Oportunidad de volver a las mazmorras a otro episodio Me lo he pasado, ¿no? Robot episodio 1, rebelión robótica Has desbloqueado en la inventora Me lo he pasado con el robot de la primera Y eso que es más difícil que este A mí es que este me ha parecido muy malo, tío La inventora ¡Hala! Cómo mola este sitio Las puertas, los focos Lo siento Bueno, gracias por invitarme al concurso Cuatro dificultad O sea, dificultad cuatro Están fumando porros En fin Espero que os haya gustado el episodio Si es así, dejad un like Vente a Twitch Que estamos en directo Y nos vemos Chao Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!